¡Oh! 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 Tú, me dijiste que tu vida no valía, y te miraste por ese fin de semana, y me visitabas un futuro, y me vas a ser un mejor, y me visitas la revolución sexual. ¡Oh! 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 Ya vamos, ¿y dónde te vas a desvintar? ¿Habla la�ta en la cama? ¿A quién quieres engañar? ¿Por qué vas tú? ¿De te hervor ve el amor? ¿Sei que vas utente? D aprender a los dos sexuales, ¿hace días que sabes de loblo? ¿Donde hay tuaxe de tener una según? Tú decidiste que tu vida no valía, y si las revoluciones y siempre más. Si no vas a un futuro, te vas a un mejor, y te necesitas la revolución sexual. Tú decidiste que tu amor ya no se convivirá, y te necesitas maquillar mi identidad. Tú preparas para tu golpe más fantástico, y empezar la revolución sexual. Tú decidiste que tu vida no valía, y si las revoluciones y siempre más. Si no vas a un futuro, te vas a un mejor, y te necesitas la revolución sexual. Tú decidiste que tu vida no valía, y te necesitas la revolución sexual. ¡Gracias! 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 La, 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 la Comienza la Revolución ¡Gracias!